Hey que tal chavales hoy nos encontramos en un nuevo vídeo vale y bueno hoy tengo cositas que hacer aquí en el garaje la que dice esto un poco de restyling casero a la moto vale ya veis carretas con barros nuevos esto cortado por aquí que me quedó bastante bien y bueno esto ya lo visteis en el short que subí que os lo voy a dejar por aquí vale y bueno hoy tocará preparar para el siguiente entreno y que sería tenemos que hacerle una cosita aquí el tornillo del brague y también le vamos a poner esto que perdí el otro y pues bueno aproveché y le compré este que está todo guapo así que vamos allá bueno pues he tenido que coger y quitarlo un poco de aquí y de aquí y de aquí ya veis los trocitos porque esto no me encaja no me encajaba ahora sí mirad ahora a ver mira perfecto bueno pues mira cómo ha quedado guapo guapo tanto guapo tío queda un poquillo levantada de la careta pero bueno no pasa nada el asiento también habrá que ponerlo una fundita no voy a revelar los colores aún o sea lo voy a hacer otro short o algo cuando tenga los plásticos de la aleta y del depósito y el asiento vale voy a hacer otro short y lo vais a flipar va a quedar guapísima la moto vamos a tirar esta basura y bueno ahora voy a sacar la moto aquí en medio y le hacemos lo de la maneta dios guapísima la moto tío este lado me encanta pero bueno vamos a lo que vamos voy a coger esto voy a desatornillar de aquí vale hostia es que grabar y con la otra mano hacer esto vale que voy a hacer lo voy a poner otra andelita para que quede un poco más separada la maneta ya que en la última carrera se me soltó este tornillo no sé ni cómo y me quedé sin embrague o sea en la última manga me quedé así casi sin embrague y por culpa de eso no me pude poner onceavo que hubiese sido un buen logro pero bueno son cositas que pasan no voy a hacerlo y volvemos ya bueno chicos pues ya estamos aquí en el circuito y bueno por ahí está mi amigo y bueno pues ahora voy a entrar yo que me estoy vistiendo aún ahora voy a entrar yo a ver cómo cómo va esto voy a ponerme la gopro y andar y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!